El partido de semifinales en el Ministadi fue un antes y un después para nosotras. Era un objetivo a medio o largo plazo llegar a la final y sí que es cierto que a lo mejor ha llegado antes de lo previsto. Estamos muy felices porque está el escudo del Barça en esa final pero también está todo el fútbol femenino español detrás y eso es una gran noticia y se siguen quemando etapas. La final la afrontamos con muchas ganas, mucha ilusión sabiendo que es un partido que pueden pasar cualquier cosa, 90 minutos y sí que estamos ante el mejor equipo pero vamos con mucha ilusión y ambición y con esas ganas de ganar la Champions. Yo creo que la evolución en el fútbol femenino ha sido muy positiva y muy rápida. Quizás nos gustaría que fuera más rápida pero yo creo que estamos satisfechas con los pasos que se están dando, que son pasos consolidados, que ya no se puede ir hacia atrás y yo creo que el tiempo que hemos perdido hasta ahora se está recuperando. No me gusta mucho decir cuáles son mis principales fortalezas como futbolista pero me definiría como una persona que le gusta lo que hace, que siente pasión por el fútbol y yo creo que también va un poco ligado con que la mayor parte de mi carrera profesional la he pasado y la estoy pasando en el Barça y pues el sistema y el modelo de juego pues de fútbol asociativo, ofensivo, pues me siento muy identificada en él. No me siento una figura clave en todo esto, yo creo que hay mucho trabajo detrás de las futbolistas que es lo que realmente está ayudando a impulsar el fútbol femenino y bueno al final nosotras somos las protagonistas, somos las que tenemos la responsabilidad de enganchar a la gente y de que esas niñas pues tengan referentes para verse reflejadas reflejadas y yo creo que esa es nuestra función pero tanto como sentirse figura clave pues no, sí que es un avance que cada vez haya más referentes femeninos dentro del fútbol y que los haya tanto para chicos como para niñas como para niños, es muy importante que al final la sociedad pues de ese paso de incorporar referentes mujeres y bueno esto es síntoma de que las cosas van por buen camino. Las grandes marcas pues son las que van a ayudar a llegar a mucha más gente, a llegar a muchas más masas y yo creo que para las futbolistas y para el deporte que pues minoritario que está menos cubierto pues es muy importante. Cada vez más los medios cubren más el deporte femenino y el fútbol femenino en concreto. Cada vez que hay una jornada de liga por ejemplo puedes ver tres, cuatro partidos de esa jornada y es muy importante para visibilizar la liga y las jugadoras. Es muy importante que CaixaBank y Visa y otras grandes empresas y marcas nos apoyen, apuesten por nosotras y que sobre todo pues nos ayuden a impulsar el deporte femenino y las mismas oportunidades tanto en chicos como en chicas.